Por ejemplo, van juntos. Y esto es lo que hace lo que nosotros llamamos, hace dos millones de años y medio, lo que llamamos la clausura operativa. Cuando se une el lenguaje, la capacidad de tal y producir herramientas, se forma un compendio de conocimiento exosomático y somático, se hibridan esos dos tipos de conocimientos y empieza la humanización, empieza la humanidad. ¿Por qué? Porque juntar comunicación, lenguaje y técnica y tecnología con el tiempo incrementas la sociabilidad de los grupos que lo hacen. El incremento de sociabilidad es la base de la historia.